Es nuestra caja Trujillo, sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera, sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Es nuestra caja Trujillo, sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera, sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos de la caja Trujillo Como siempre a cada año, construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos de la caja Trujillo Como siempre a cada año, construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de la caja Trujillo Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos vamos a bailar, este ritmo que es la marinera Trujillanos vamos a bailar, con orgullo lo que es el Perú Un caja Trujillo En la tierra de mis amores, vamos siempre de la mano Con la caja Trujillo señores, el orgullo trujillano Y de mi rico norte, mi caja Trujillo Es nuestra caja Trujillo, sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera, sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Es nuestra caja Trujillo, sí señor, el orgullo trujillano Igual que la marinera, sí señor, son del norte del Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos, de la caja Trujillo Como siempre a cada año, construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillanos orgullosos, de la caja Trujillo Como siempre a cada año, construyendo un Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Con el pueblo están llenos de emoción, crecen juntos por nuestro Perú Trujillo Trujillanos vamos a bailar, este ritmo que es la marinera Trujillanos vamos a bailar, con orgullo lo que es el Perú Caja Trujillo, creciendo por el Perú Pero no, no, nada, nada Con el pueblo están llenos de Perú Trae el mejor